Música Se fueron esta gente señor Empezaron en Final Destination Música Primero a dos Guayaba Versus Al Gleesco Esta es una mano que la vimos en el último torneo en el Game Over señores 3-0 Al Gleesco En esa ocasión Vamos a ver que ajuste ha podido haber hecho Guayaba Que lo lleva en la primera mano al Final Destination Parece que como dice Al Gleesco Ha estado practicando El Team Grab Con la situación Duerosa Guayaba Guayaba con muy buen recovery Vamos al Neutral Game Primera vida va para Gleesco Y el se mata también porque regala vida señores Regalamos vida aquí Empezó Game Grab Oh Dios mío Oh Dios mío Gleesco Estaba guardando esa carta señores Ahorita en Final Destination No la tiro Parece que cierto ha estado practicando el Game Grab Logra quitarle esa vida prácticamente sin tomar nada Casi nada Casi nada Casi nada Casi nada De por ciento Que buena de Guayaba Pero falla Eglisco Con él Eglisco Muy excelente intento de hecho Muy excelente intento de este El baile Estos son los que son Van Game Para dos contrajugadores Eh Un 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 Muy mala situación No logra volver Gracias al Cartenazo de parte de Peach Ya va a tenerlo Subir el porcentaje Todavía piste en touch Cancel por el porcentaje Está ganando bajando Cubre la opción con el Downspot Muy intenso señor Ya esta ley de cualquier Un buen golpe De cualquiera de los jugadores Sin liar esta mano Ya va buscando un agarre Peach buscando un golpe contundente Y logra el primero La situación de Edgar Puede volver y Esperan con un Coronazo Un poquito de poaching Para Guayaba Counterpeak Proficial Próximamente Fox Voy a llevar a Tarikina Pero todavía debe ser Shine Edge Guard All along Dos coronazos En tal lugar Logra matarlo Ya otra vez Enfrentándose a un pequeño déficit Nada que no haya hecho En la situación anterior Voy a trade the Peach Intercambiando Golpes Ah que locos Muy locos Están tomando un poquito Un poco de glissbro No No Esperan Le voy a ponerlo No 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 Estamos en la bobita Señores Dos Caracteres Que se pueden Oh dios Luis Esto es Loser Señores El que pierda Es posible El combat Sí Claro que sí Vaya va Lo ha hecho Arte Pero Álvaro se le está poniendo Un poco Grab Trato de Oper Un poco Un poco Un poco Intrapando Lossmash A ver si Deja No Si Deja No Deja Si Deja Desesperado Guaya va a estar Álvaro no tiene la presión en el estúdico. No hay nada para allá. Álvaro jugando cuidadosamente. Álvaro no quiere dar voltaje. Y ya me tiene que quitar el servido. Se quiere lograr. Pobre todo fuera. Un coronazo. Muy bueno. No, primero. 2-0. Gana Álvaro Gleesco. No.